Steve Jobs menciona la siguiente frase, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. ¿Sabes exactamente con qué concepto está ligada esta frase? Pues es con el marketing, en donde por medio del ámbito administrativo y empresarial, puedes ofrecer valor a lo que estás vendiendo. En pocas palabras, el marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente con un objetivo de lucro. Esta disciplina, también llamada mercadotecnia, se encarga de estudiar el comportamiento de los mercados y de las necesidades de los consumidores. Por otro lado, enfocándonos en un poco de historia, el marketing moderno comenzó en la década de 1950, cuando las personas comenzaron a usar más que solo medios impresos para promocionar un producto o servicio. A continuación, te compartimos los tipos de marketing más relevantes actualmente. Número 1. La internet. La idea de tener presencia en internet por motivos comerciales es un tipo de marketing en sí mismo. Número 2. Search Engine Optimization. CEO. Es el proceso de optimización de contenido en un sitio web para que aparezcan los resultados de los motores de búsqueda. Es usado por los mercadólogos para atraer a las personas que realizan búsquedas que implican que estén interesados en una industria en particular. Número 3. Blogs. Las marcas ahora publican blogs para escribir sobre su marca y la industria y fomentar el interés de los clientes potenciales que navegan por internet en búsqueda de información. Y número 4. Las redes sociales. Las empresas usan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y demás redes sociales para crear impresiones en su audiencia. En el Centro Virtual de Aprendizaje se encuentra un artículo llamado las 5 habilidades de marketing que todo emprendedor necesita. En donde tiene como lema que si nadie conoce su producto, su startup nunca despegará. Necesita conocer algunas habilidades de marketing básicas para que su startup llegue al público. Te invitamos a leer este artículo completo en el link el cual se encuentra en la descripción. Para mayor información respecto a cursos sobre marketing ingresa a www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx Centro Virtual de Aprendizaje Impulsando el Emprendimiento y la Empleabilidad.